ficha jazzo que acaba de hacer alianza lima ficha jazzo espectacular lo que acaba de concretar alianza lima con el volante manija con el timón con el eje central con el pulmón de nada más y nada menos que el peñarol de uruguay un titular de los mejores jugadores de su liga es nuevo jugador de alianza lima como están amigos soy igual les doy la bienvenida a un nuevo vídeo ya cerramos prácticamente los extranjeros con este vídeo este noticia bomba que ha caído en el mundo de alianza lima señores tenemos al último extranjero todo parece ser si quieres estar siempre la última información de alianza lima suscríbete al canal activa la campanita deja su deja tu like y siguen en mis redes sociales que están por ahí no sean huevón ya estas alturas no tengo nada más que decirte señores a la una y media de la tarde el señor jose varela vamos a dar los créditos como corresponde por acá no nos colgamos de nadie el señor jose varela informó que alianza lima estaba negociando con sebastián sebastián con sí con sebastián rodríguez hace minutos el señor césar luis merlo periodista quizá más reputado en cuanto a a fichajes a rumores a ese tipo de información confirmó además que el señor sebastián rodríguez es jugador de alianza lima no que están negociando que estamos conversando no trato hecho todo cerrado y tengo detalles de la operación acá te pongo primero la información de merlo pone esta imagen en su cuenta de twitter y dice exclusivo sebastián rodríguez mediocampista uruguayo de peñarol jugará en alianza lima ya hay acuerdo entre los cubos para comprar el pase huevón alianza lima le está comprando el pase de su titular de su volante eje manija uno de los mejores jugadores de su club a peñarol huevón alianza le está comprando el pase a peñarol de uruguay señores esto es tiene precedente esto tiene precedente que alianza lima vaya a un club importante de sudamérica y le compre el pase alianza lima le está comprando el pase a peñarol de sebastián rodríguez pero acá viene la segunda parte quién es sebastián rodríguez porque no todos ven fútbol uruguayo no todos vemos fútbol uruguayo así que acá además de darte la información te voy a enseñar quién es él cuáles son sus bondades cuál es su presente de dónde viene y cómo viene este es el perfil según sofascore una página en la cual puedes verificar el perfil estadístico rendimiento muchos jugadores como puedes ver el historial de puntuaciones de este jugador es bastante bastante alto no es bastante puro verde es bien difícil que tú puedas encontrar un jugador con tantos rendimientos destacados los verdes no 8.6 6.8 7.6 7.3 8.1 7.1 8 7.6 7.2 7.5 8.4 7.2 7.7 como puedes ver las puntuaciones que recibe en este portal son permanentemente por encima de 7 puntos es un jugador sumamente valorado que puede jugar de medio centro según esta este este portal no medio centro e incluso de medio centro defensivo o sea es un volante mixto a toda regla un 8 como nos gusta un box to box como necesitábamos desde mi punto de vista ahora qué más hay sobre sobre él no está acá podemos ver su rendimiento de cada mes no del 7.6 7.5 acá ya detallado mes por mes a grosso modo este año ha jugado 37 partidos 36 de titular 96 minutos por partidos este huevo no se ni siquiera salió a descansar los 15 minutos del entretiempo 96 minutos por partidos no ha sido cambiado nunca ha notado 7 goles siendo volante y 5 asistencias a pases clave me gusta ver los pases clave pases clave 1.8 pases clave por partido 86 por ciento de precisión de pases 38 por ciento de pases largos 56 por ciento de pases largos completados ahora vamos a revisar algunas de sus acciones para que tú veas quién es sebastián rodríguez nuevo jugador que alianza le ha comprado a peñarón vamos a revisar sobre imágenes quién es sebastián rodríguez futbolísticamente qué cosa le va a dar alianza a ver acá es el bigotito el que cobre el tiro libre a huevos no puedo creer un jugador que saca cosas que a tiros libres como la gente hueón un jugador que saca tiros libres como la gente vamos a ver vamos a ver un poco más golazo ya pero en este vídeo hay un problema porque no me muestran el gol vamos a ver cómo saca el córner bigotito bigotito rodríguez bigotito rodríguez llegó el bigote un córner como la gente o qué raro es ver a alguien centralizado de nuevo con la pierna izquierda golazo pases en profundidad vamos a ver un pase en profundidad de sebastián rodríguez nuevo jugador de alianza lima señores acá está es este de aquí lo puedes ver recibe la marca de dos hasta está rodeado por cuatro jugadores observa este a este jugador del movimiento que hacer pinga y qué horrible ese pase es lo que alianza necesitaba no alianza necesitaba un jugador todocampista un jugador cerebral porque ya de por sí tenemos en el equipo mucho jugador muy rápido no ser nada este darrigo a el rey nazaba que el mismo waterman en general hasta los hasta los defensores son defensores rápidos no ramos y freites catre cabellos o sea son puros jugadores muy rápidos todos muy muy intensos pero nos faltaba quizá un jugador cerebral no un jugador que reciba la pelota y no la suelta en metros sino que que piense un par de segundos para después decidir cuál va a ser la mejor opción no acá lo vemos rematando golazo otra vez con la perna zurda es zurdo este señor vamos a seguir viendo acciones del señor rodríguez esta vez es un centro ves ese ese segundito que se toma es lo que yo no había visto en el plantel no ese segundito adicional mira cómo lo deja solo papá que no fue gol que pero que ha visto la claridad que tiene el muchacho para jugar sebastián rodríguez nuevo jugador de alianza lima 31 años volante todocampista mire sepa ya este pase tiene muchas particularidades miren el sistema defensivo del rival en este caso es liverpool no la jugada va por derecha peñarol pretende atacar por derecha entonces el equipo rival comienza a bascular hacia su zona izquierda no comienza a bascular se está metiendo hacia adentro acá el jugador este rodríguez no rodríguez ve el pase que todos vemos no el que hubiera hecho cualquier jugador un jugador normal hubiera seguido tocando la pelota hacia afuera pero acá rodríguez identifica que este jugador está haciendo una corrida hacia adentro y mira define como el orto pero la jugada es ese ese segundito adicional que no teníamos creo en el plantel se gana mucho con rodríguez mira el pase el pase que le pone rodríguez ahí adelante o lazo asistencia además tiro libre centro otra vez tiro libre centro vamos a ver si lo saca otra vez como las personas normales que hermoso no teníamos eso no teníamos eso vamos a ver su capacidad en pases largos ahí está es el que recibe la pelota mire se pase papá no seas pendejo recuperaciones en defensa uno contra uno ahí está va la marca metro 81 además vaya pañada muy bien señores vamos a ver qué hace después se toma su tiempito se toma la pausa para para que es la pausa la pausa sirve para que tus compañeros progresen para que los compañeros comiencen a desdoblar vayan ocupando los espacios vacíos para eso sirve la pausa y a veces es muy importante en un equipo donde todos son trajinadores todos son intensos tener ese segundito de pausa para mirar la cancha e identificar los movimientos de tus compañeros eso me parece que es algo que no teníamos o que teníamos en todo caso solo con arrey no nos faltaba también un jugador con jerarquía este jugador es importante acá cuando jugaba con emelec mire ese gol ya listo este es el nuevo jugador de alianza lima señores sebastián rodríguez terrible fichaje para mi gusto un fichajazo y estamos comprándole el pase a peñarol me informan que la operación bordea el medio millón de dólares de la compra de pase porque porque le quedaba solo un año de contrato y ya es un jugador de 31 años esta es la información que tenemos para hoy espero que les haya gustado suscríbanse al canal activen la campanita dejen su terrible like arriba alianza tetracampeón nacional toda la vida